Bienvenidos a un nuevo video de Ensamble de Ideas. En este video, profundizaremos en el estudio del Sistema Argentino de Interconexión, anteriormente llamado Sistema de Interconectado Nacional. Te será muy útil para tus estudios de física. El Sistema Argentino de Interconexión, Sadi, previamente llamado Sistema Interconectado Nacional, SIN, es una infraestructura eléctrica integrada que conecta diversas regiones de Argentina para la generación, transmisión y distribución eficiente de energía eléctrica. En el contexto del país argentino, el Sadi es una red que interconecta centrales generadoras, incluyendo hidroeléctricas, térmicas y nucleares, con el propósito de abastecer de manera coordinada a diferentes zonas del país. Este sistema posibilita la transferencia de energía desde las regiones con capacidad de generación hacia aquellas con mayor demanda, permitiendo un equilibrio en el suministro eléctrico. La creación del Sistema Argentino de Interconexión busca mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, optimizar la utilización de recursos energéticos y garantizar un suministro confiable en todo el territorio nacional. El inicio de la actividad eléctrica en Argentina se remonta a finales del siglo XIX, inicialmente concentrada en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, entre las décadas de 1950 y 1980, se produjo un cambio significativo con la expansión del sistema eléctrico hacia el interior del país. Este proceso fue impulsado por el crecimiento industrial en esas regiones. Lamentablemente, este impulso se vio frenado durante los años de la dictadura militar, lo que coincidió con una detención en la expansión del sistema eléctrico. Hasta principios de la década de 1980, la matriz eléctrica argentina estaba mayormente compuesta por fuentes térmicas, representando el 87% de la potencia eléctrica total instalada en 1969, en comparación con sólo un 13% generado por las hidroeléctricas. Un fenómeno interesante se observa en la ubicación geográfica de las centrales eléctricas, ya que, con la excepción de las térmicas, la mayoría se encuentra a una distancia considerable de los centros de mayor consumo, como Buenos Aires y la Mesopotamia. En estas áreas de alta densidad poblacional y presencia industrial, la transferencia de recursos energéticos de una región a otra se convirtió en un desafío significativo. Los altos costos asociados al transporte energético llevaron a la necesidad de desarrollar una infraestructura costosa, incluyendo estaciones y torres de alta tensión. Este escenario marcó más de dos décadas de crisis en el sistema eléctrico argentino. La respuesta para organizar la distribución de energía entre las regiones de mayor demanda y las zonas de producción fue la implementación del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Este sistema integra no sólo a las centrales generadoras, incluyendo hidroeléctricas, térmicas y nucleares, sino también a las empresas encargadas del transporte y distribución. En la actualidad, el sistema argentino de interconexión está dividido en ocho regiones, cuyo, Comahue, Noroeste, Centro, Buenos Aires, Litoral, Noroeste y Patagonia. La compleja red de diseño radial del sistema argentino de interconexión, constituida por líneas de 132 kilovoltios, 230 kilovoltios y 500 kilovoltios, permite transportar y distribuir alrededor del 90% de la energía total generada por las redes centrales en todo el país. A pesar de estos avances, hay excepciones notables. Tierra del Fuego, por ejemplo, se mantiene fuera del Sistema Interconectado Nacional. La provincia cuenta con un sistema eléctrico aislado y no está conectada directamente al resto del país a través de la red interconectada. La generación y distribución de energía en Tierra del Fuego se gestionan localmente para satisfacer las necesidades específicas de la provincia. En paralelo, durante las últimas décadas del siglo XX, se inició la construcción de Yacyretá, una central hidroeléctrica binacional de gran envergadura, cuya importancia radica en la interconexión de los sistemas eléctricos de Paraguí y Argentina. Este proyecto ha permitido que ambos países compartan y deriven energía según las demandas respectivas. En otras palabras, la evolución del sistema eléctrico argentino, desde sus inicios hasta la implementación del Sistema Interconectado Nacional y proyectos binacionales, refleja la complejidad y la importancia estratégica de la gestión eficiente de los recursos energéticos en un país diverso y en constante desarrollo. ¿Te quedaste con ganas de más información para tus tareas? En Ensamble de Ideas te contamos algunos hechos y curiosidades sobre el SADI en Argentina que resumen lo visto hasta aquí. 1. La diversidad de paisajes que atraviesa el SADI A pesar de la extensa red del sistema argentino de interconexión, que abarca diversas regiones geográficas y climáticas de Argentina, desde la Patagonia hasta el norte, la eficiente transmisión de energía se logra gracias a una compleja red de líneas de transmisión. Estas abarcan desde las áreas urbanas densamente pobladas hasta los paisajes más remotos del país. 2. El rol estratégico de Tierra del Fuego Aunque Tierra del Fuego permanece fuera del SADI, la provincia juega un papel estratégico en la generación de energía. Su sistema eléctrico aislado sirve como un ejemplo único de autosuficiencia energética, adaptándose a las condiciones particulares de la región y garantizando un suministro estable para sus habitantes. 3. Interconexión Internacional, Yacyretá y Salto Grande La colaboración energética trasciende fronteras en el SADI. La construcción de Yacyretá, una central hidroeléctrica binacional entre Argentina y Paraguay, no solo demuestra la cooperación regional sino también la capacidad de compartir recursos de manera eficiente. Además, la interconexión de los sistemas eléctricos de Uruguay y Argentina a través de la Central Hidroeléctrica Binacional del Salto Grande destaca la importancia de las alianzas internacionales para la estabilidad energética. ¿Te gustó nuestro video? No te olvides de suscribirte para mucho más y recomendarnos a tus compañeros, colegas o amigos. No te olvides de suscribirte para mucho más.